El programa Justo a Tiempo El programa Justo a Tiempo Información y Orientación El programa Justo a Tiempo Gracias señores por seguir en sintonía en su programa Justo a Tiempo Y hoy, hoy llegamos a la segunda fase de la tercera ronda del Festival Estudiantil Averos 2015 Usted sea bienvenido a este evento Así que, yo estoy bien acompañada como siempre De mi gran amiga que mañana estará de cumpleaños Así que, felicidades para ella al igual que Dilenia Me va a matar Dilenia también cumpleaños mañana Así que, amiga, querida, felicidades Eso no se vale, eso no se vale, es mañana Un abrazo y un beso a nombre de todo el público Ay, qué rico Señores, gracias por estar en sintonía en el Festival de la Voz Avero 2015 Y yo feliz doblemente porque hoy vienen a participar estudiantes, señores, de esta provincia de la Romana Y van a dar lo mejor de sí Eso es así, señores, y tenemos que iniciar, por supuesto, presentando la mesa del jurado Que está presidida por el presidente Feliz Guerrero Salud, pero tome su micrófono por lo menos Pero así, tan desabridito, profe Estoy al aire Para mí es un gran entusiasmo ¡Wow! Miren, gracias Se le nota Gracias por la oportunidad En nombre del jurado quiero decirle Que nosotros hoy no queremos saber Si los participantes cantan bien Porque ya le hemos escuchado en dos ocasiones Y sin lugar a duda Los ocho participantes cantan bien Sencillamente lo que queremos buscar es de los ocho Los cuatro más destacados Para llevarlo al evento del diecinueve de junio Los que tengan todas las cualidades que ustedes buscan Perfectamente Más un poquito Más un chin, dice que el bien Un chin Bueno Está bien Así que vamos a ver qué pasa Seguimos con el licenciado Carlos Rodríguez Que en el día de hoy le doy permiso para llorar Para llorar Para llorar Él y yo sabemos para llorar Seguimos con el licenciado Ramón Nieves Y también está por acá El encargado de unas fotos que andan por ahí Que ya ustedes las van a ver ahorita Mi amigo Kervin Reina Y no, pero hoy el público está Dios mío Como apagado No me hagan eso Dios mío Que me siente el aplauso Cambia el ambiente Claro Y tenemos sustituyendo a mi compadre El presidente de Avero La licenciada Marta Friné Martínez Bienvenida Que se siente ese aplauso Que responsabilidad tiene ella Dios mío Sí, sí Pero es más que bienvenida Eso es así Amiga querida Ya el público Ya le dimos la bienvenida al público Le dimos la bienvenida al jurado Señores, nos toca presentar el primer participante Del día de hoy Del Festival de la Voz Avero 2015 Y a continuación Vienen representando Al Liceo Miguel Infante Santana Él es Diógenes de Jesús Zorrilla Puerrié Y nos viene a cantar Si tú supieras Adelante